Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura. Vamos a entrar en la primera canalización a través de nuestro cuenco y luego vamos a sacar una carta del oráculo de vidas pasadas que te va a mostrar algo que viene de una vida pasada y que está afectando o favoreciendo tu presente o tu vida actual y un consejo de nuestro arcángel Gabriel a través de este bello oráculo y también por supuesto de nuestro libro El Espejismo de la Luz en la Tierra donde Dios te va a entregar un mensaje. Recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que mi único canal en YouTube tiene más de 930.000 suscriptores y no tengo ninguna otra cuenta en ninguna otra red social. No hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Vamos Capricornio con tu lectura. No hago lectura. No hago lectura. No hago lectura. Capricornio, siento que últimamente o es la voz de tu alma quien te da este mensaje o tú ya lo estás diciendo desde el alma, desde el corazón y ya lo dices con tus palabras. El decir yo ya no estoy para estar pasando situaciones difíciles ni de tristeza, yo estoy acá para ser feliz y con lo que tengo lo soy y con lo simple o con lo poco, con lo humilde, con lo que sea, lo soy. Si tengo mucho soy feliz y si tengo lo que tengo soy feliz. O sea, no te quieres complicar la vida. No sé si es una enseñanza que viene ancestralmente desde el interior de tu alma o es algo que tú ya comprendiste y entendiste. Y dices yo ya estoy aquí para ser feliz. Ya no quiero seguir viviendo situaciones trágicas ni terribles ni llamarlas ni siquiera enfrentarlas ni vivirlas. No en el sentido de evitarlas y correr de esa tristeza y correr. No, sino que si viene una situación que pueda traer tristeza o problema a tu vida no te vas a refugiar ahí, no te vas a quedar marcado pegando ahí, marcando el paso en el mismo lugar de la tragedia, en el mismo lugar del dolor. Sino que lo atiendes, lo superas, lo solucionas y sigues. Lo que sí vas a quedarte es en un espacio de felicidad. Porque dices yo estoy acá para ser feliz. Vas a atender tu propia felicidad. No te vas a quedar pegada ni pegado en la tragedia, en la lamentación o en el victimismo. Ahora estás más conectando con esa sonrisa, con esa carcajada, con la felicidad máxima. Pero siento que aunque vengan problemas, tratas de solucionarlo rápido. Salir de esa situación. No quedarte ahí pegado o pegada. Porque siento que aprendiste una lección de vida que ahora ya en este tiempo, o por lo menos en este año 2023, no le vas a dar mayor cabida a tanto problema o tanta tragedia. Siento que de alguna manera estás depurando aquello y lo sabes ya enfrentar o solucionar. Y eso significa que Capricornio está ocupando las herramientas de todas aquellas batallas pasadas donde adquiriste una herramienta, un aprendizaje, y ahora lo pones en práctica. Entonces, Capricornio está siendo más práctico. Está siendo mucho más resolutivo resolver el problema en vez de añadir más problemas al problema. Y eso es lo valioso que está viviendo ahora Capricornio. Vamos a continuar tu mensaje con el tarot. Nueva visión. Y vamos a sacar cinco cartas para ti. Vamos con tu primera carta. Y tenemos acá el cuatro de copas. Para las personas de Capricornio que están totalmente opuestos a lo que acabo de decir por canalización, son personas que están en una situación donde algunos, solo algunos, están esperando que la solución llegue caída del cielo. En algunos casos, no en todo, por supuesto, porque es una lectura general. Algunas personas de Capricornio están esperando un milagro. Están esperando que Dios se manifieste en su vida por algo que tú pediste. Ahora bien, esto no significa que sea algo negativo. Para nada. Estás en todo tu derecho o libertad de confiar en la petición que le hiciste al cielo, a Dios, y que llegue lo que pediste. No es malo. Bueno, el tema está en lo siguiente. La actitud es lo que probablemente haya que cambiar. Porque el cuatro de copas muestra a una persona que está sentada y apoyada en un árbol, esperando que las cosas lleguen. La espera, muchas veces, cuando estamos sentados, como dice el libro El espejismo de la luz en la tierra, Dios dice, el estar sentado no genera nada malo, pero tampoco nada bueno. Entonces, Dios aconseja que en la espera nosotros ocupemos la meditación. Porque dentro de la meditación vamos a calmar una ansiedad que se pueda manifestar y también la frustración. Entonces, si vas a estar esperando aquello que el cielo, o aquello que le pediste al cielo, espéralo con alegría. Ocupa el primer mensaje. Si vas a esperar algo que Dios haga en tu vida, tú séalo con alegría. No lo esperes sentado esperando que las cosas sucedan, sino que sigue moviendo tus energías, sigue activando y levántate siempre. No esperes sentado. Y si te vas a quedar sentado, medita. Meditar, escuchar la voz de tu alma, escuchar el silencio, escucharte tú, saber lo que tú quieres. Hacer proyecciones de tu vida a través de la luz, la paz, la tranquilidad. Y no hacerlo desde el enojo, la rabia, la amargura o la tristeza. Si bien el cielo se va a manifestar, sí, pero recuerda que el cielo tiene un orden. El cielo también tiene un tiempo. No es que ellos se rijan por un tiempo, pero los tiempos divinos son muy distintos a los nuestros. Entonces probablemente el cielo está esperando que haya un cambio de actitud de tu parte y que conectes más con la felicidad, con la alegría, que seas feliz y disfrutes lo que tienes hoy, para que el día de mañana no te lamentes de extrañar lo que tienes el día de hoy. Y eso es muy fatal para nosotros. Yo creo que todos nosotros que tenemos un tipo de arrepentimiento de algo que no hicimos o que dejamos de hacer y que ahora ya no lo tenemos porque ya pasó, ya no está, la verdad que llegar nuevamente a ese ciclo donde en un futuro cercano tengamos que arrepentirnos por no haber disfrutado de lo que tenemos hoy, eso es muy lamentable para el ser humano. Siento que el consejo va más en confiar en que el cielo te va a dar lo que tú pediste, pero a la vez seguir tu camino, seguir feliz, seguir actuando y seguir generando movimiento en tu vida. Luego tenemos la carta de la justicia. Mira, esta carta muestra que detrás de este juez, de una persona que toma decisiones con mucha rectitud, sobre todo en sus pensamientos, en sus acciones y en lo que dice, detrás de él hay una pareja que está cuidando un bebé, que está en esa canasta. ¿Qué es lo que sucede? Capricornio va a entrar en una etapa de su vida interior primero, de mucho equilibrio, emocionalmente, espiritualmente. Luego pasas a una fase más mental, donde generas ese equilibrio en tus pensamientos. Después viene la etapa de ya lanzar un veredicto, decir algo, y que también van a venir esas palabras con rectitud. Siento que te va a tocar hablar en un tema puntual y puede ser... La justicia, la carta en sí, habla de temas legales. Habla de papeles, documentos, de firmas, de contrato a cumplir. O sea, si tú firmaste un contrato del cual tienes que cumplir la palabra que se dijo y se escribió, y más encima está tu firma, siento que algo sí o sí se va a tener que cumplir, que está escrito y está firmado. Ahora bien, si te va a tocar hablar, tienes que primero estar seguro que dentro de ti hay un equilibrio emocional, espiritual y mental, para que todo lo que salga por tu boca sean palabras justas, rectas, y que no vayan a perjudicar un juicio propiamente tal. La carta de la justicia habla de mucha rectitud. Habla de una espada que está totalmente recta y una balanza en la otra mano. Esto significa que los pensamientos están iluminados, están equilibrados y que no hay una palabra que venga desde la rabia, desde el rencor o desde la ira, sino que viene desde una justicia interna. Si tú quieres hacer valer algo que para ti es injusto, primero tienes que conectar con un equilibrio y con una justicia interna. Primero tienes que conectar con las palabras justas que van a salir de ti y estar primero en paz y en calma contigo, para no generar una, entre comillas, justicia que venga con un desequilibrio a través de la rabia, el rencor, la ira, el enojo, la impotencia. Ese tipo de cosas no van a favorecer en nada para una rectitud de palabra. Vamos con la siguiente carta y tenemos el 10 de oro. Y el 10 de oro habla de un comienzo económico bastante importante. Puede ser comienzo como puede ser una etapa que culmina por un dinero que va a llegar. Puede ser ambas. ¿Por qué? Porque si sumamos, el 10 da 1, que habla de un inicio, de un comienzo, de un nuevo camino económicamente, nueva energía económica, nueva entrada de dinero, un nuevo sueldo, un aumento de sueldo. Pero también, como es un 10, habla de una etapa que finaliza, que culmina con una gran abundancia económica, pero esta abundancia económica que viene del cielo, que probablemente está muy entrelazada con la petición que le hiciste al cielo. Bueno, quizás pediste algo que tenga relación con un bebé, por darte un ejemplo, que tú le hayas pedido a Dios, quiero tener un hijo, por dar un ejemplo. Pero Dios dice, ok, eso está, lo puedo hacer. Pero Dios dice, me has pedido solo un hijo. Pero ¿cómo vas a alimentar a ese hijo? ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo le vas a dar educación? ¿Cómo vas a pagar su salud? ¿Cómo vas a pagar sus entretenciones, sus caprichos? Quizás lo que quiera pedirte en algún momento. Por eso, Dios se preocupa de todo. Tú puedes pedir una cosa, pero Dios se va a preocupar de todo lo que necesitas para lo primero que le pediste. Entonces, parte de la petición que le hiciste al cielo, viene también de parte de Dios, la añadidura y el compromiso de parte de Dios de darte la economía que viene con abundancia, o recargado de abundancia, para que aquello que te va a entregar por petición tuya, tú lo puedas cumplir en este plano. Porque en este plano se rige el dinero, está el dinero de por medio, para poder cubrir las necesidades de nuestros hijos, las nuestras y familiares, etc. Pagar el consumo de agua, luz, comida, vestimenta, etc. Entonces, lo que le pediste a Dios, Dios dice, ok, perfecto, sí, mira, pero ¿cómo lo vas a alimentar? ¿Cómo vas a hacer esto? Si tú me pides, quiero estudiar leyes, perfecto, pero ¿cómo pagas la carrera? ¿Cómo tú puedes dedicarte solamente a estudiar y que no tengas que trabajar? Entonces, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo comes? Entonces, aquello que no le pediste a Dios, viene como regalo divino del cielo. La petición no fue mala, la petición fue buena la que hiciste, pero Dios se va a preocupar de los mínimos detalles para que todo esté cubierto, para que tú puedas suplir el todo de lo que le pediste. Por eso viene una llegada de dinero bastante importante, y este dinero viene recargado de sabiduría. Y esa sabiduría, tú, como buen capricornio, vas a sacar una inteligencia ancestral que tienes y vas a decodificar la bendición económica, vas a decodificarla porque sabes que Dios te la está entregando y que viene una información adicional. Hay algo muy lindo que va a suceder con respecto a este regalo, que si bien es material, tú vas a entender o la lógica, o vas a entender cómo Dios actúa por medio de su amor. Tú vas a entender cómo Dios da en amor a sus hijos con respecto a lo que nosotros le pedimos, siempre viene algo de más. Haz de cuenta cuando tú compras algo en una tienda, por dar un ejemplo, tú compras, no sé, una cocina, pero no sabías que la empresa, por el hecho de tú de comprar una cocina, te regala un set de ollas, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque la empresa dice, ok, si nuestro cliente nos compra una cocina que yo me preocupé que estuviera en las mejores condiciones, que es una cocina que va a durar 10 años, que está bien preparada, etcétera, tengo que también preocuparme por mi cliente de que pueda cocinar. ¿Con qué va a cocinar? Así actúa el amor de Dios. Quizás tú le pediste algo que es material, o le pediste algo emocional, le pediste sanar tu corazón, etcétera. Dios dice, ok, hay que sanar tu corazón, pero también hay que sanar tu mente. Entonces nosotros le pedimos quizás a Dios lo que más sentimos que estamos necesitando como prioridad, pero Dios también se va a preocupar de lo secundario. Si pides una cocina, Dios va a decir, ok, pero ¿dónde va a cocinar si no hay ollas? No tiene ollas, no tiene un cucharón, no tiene esto. Entonces Dios trae el kit completo. Eso es lo que quiero transmitirte que viene para ti. Luego tenemos la estrella. ¡Guau! La estrella es una carta realmente espectacular. Habla de optimismo, de gracia, de deseos, de logros. Habla de todos los deseos que estás cumpliendo, deseos logrados que se van a empezar a manifestar. Y es por lo mismo. La estrella es una... Haz de cuenta, es una estrella divina, es una guía, es alguien que está sobre ti iluminando en todo momento. Tienes mucha protección divina. Hay muchos ángeles a tu alrededor. Todo lo que te llega, tú sientes la presencia de Dios o sientes la manifestación de Dios en tu vida por medio de lo que Él te da. Y eso va a ser algo que tú vas a empezar a agradecer a Dios. No sé si vas a tener un altar, no sé si lo vas a hacer a través de una vela, de dedicarle quizás todos los días al prender una vela. Padre, gracias por los alimentos que me das. Gracias, Padre, por los recursos económicos que me das. Gracias, Padre, por el trabajo que me das. Gracias, Padre, porque sé las bendiciones que me das todos los días. Gracias, Padre, por el agua que me proporcionas todos los días. Gracias, Padre, por los medicamentos que me das todos los días ante el proceso de salud que estoy viviendo. Gracias, Padre, por poner enfrente de mí a la medicina o los médicos que me han ayudado durante todo este periodo. Cada detalle, cada cosa que Dios te entrega, le vas a hacer una ofrenda. Tú vas a buscar el medio, tú vas a saber cómo. Quizás tienes una imagen de Jesús, tú quizás crees mucho en el arcángel Gabriel o Miguel, tienes una imagen, lo que sea, Capricornio. Tienes una libertad para poder creer. Dios nos enseña y muchas veces nos va guiando en cómo poder conectar mejor con Él. Pero primero búscale. Primero agradece y Él te va a ir diciendo cómo hacerlo mejor. Lo importante es comenzar, lo importante es partir. Pero siento que Él te va a dar manifestaciones materiales, espirituales, emocionales, donde tú vas a ver su gracia, donde tú vas a ver su amor por ti y por tu familia, por supuesto. Ocho de copas. Te vas de un lugar que fue tu zona de confort por un periodo largo o corto. Te vas de un lugar donde probablemente tú dices triunfamos. Es como que hayas ido a un lugar a cantar victoria, a decir triunfamos, vencimos y ahora nos vamos, nos vamos de este lugar y vamos a otro sitio, a otro lugar. Puede que te vayas solo como puede que te vayas acompañado o acompañada. Lo más importante es que el ocho de copas habla de que cuando sales de un lugar que ya te dio un refugio, que ya te dio una zona de confort, probablemente te vas a ir a un lugar desconocido. Es lo más seguro. Un lugar que no conocías, pero a la vez vas a tener. La seguridad, la confianza en ti de decir, voy. Acepta el nuevo desafío. Voy confiada, voy confiado porque sé quién va conmigo. Porque sé que... Por eso hay una preparación antes. Siento que esa preparación está en el agradecimiento que tú le vas a hacer a Dios por cómo Él se manifiesta contigo en tu vida. Todos los días. Dale las gracias a Dios. Quizás a veces es bueno dar las gracias detalladamente. No decir, ay, gracias Padre por todo lo que me das, gracias y me voy. No, quizás a Dios también le gusta que nosotros podamos nombrar o enumerar aquello que nos damos cuenta de lo que Él está haciendo con nosotros. A veces Dios se manifiesta y no nos damos cuenta. Pasa Dios por el lado de nosotros y no nos damos cuenta de cómo Él nos está ayudando. Ese despertar consciente es el que va a generar que este cambio desde tu zona de confort a un mundo desconocido puede ser un nuevo país, una nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva relación de pareja. Todo lo que tenga que ver con la parte emocional de Capricornio que genere cambios es lo que a ti te va a dar esa seguridad de que estás siendo guiado, guiada a encontrarte con algo nuevo y desconocido y que no estás sola, que no estás solo. Vamos con el mensaje del oráculo de vidas pasadas. Vamos a ver la energía que traes de una vida pasada. ¡Wow! ¿Bebé? Mira, puede ser que últimamente, no sé si tú tienes fotografías de cuando tú eras bebé, pero sí siento de que estás contemplando, puede ser, a tus hijos en fotografías cuando eran bebé y eso te está trayendo nostalgia, pero no negativa, sino que recordar con lágrimas en los ojos de aquella época, de cómo estabas tú, en qué periodo emocional estabas, cómo recibiste a tus hijos. Quizás el conectar con fotografías de tus hijos te está llevando también a sanar una etapa en tu vida, a sanar una herida que puede que traigas de vidas pasadas. Lo que veo a través de la carta de bebé es que en una vida pasada algunas personas de Capricornio fueron separadas de sus hijos, fueron separadas de sus bebés. Entonces, hoy, en esta vida, cuando tú ves la fotografía de tus hijos y que tú estás ahí, al lado de ellos, cargando a tus hijos, eso te trae lágrimas. Claro, obviamente, cuando uno no conoce su vida pasada, uno llora de orgullo por sus hijos, por el amor que siente por ellos, ¿cierto? Pero también hay un llanto detrás de esas lágrimas que caen que inconscientemente, el mensaje que dice esta carta es que en una vida pasada lamentablemente fuiste separado, separado de tus hijos. Ahora bien, ni Dios lo haya permitido que en esta vida hayas vivido algo así, pero quizás fue de una manera distinta. Que, por ejemplo, nació tu bebé y nació con alguna complicación o tú quedaste con alguna complicación y quizás tuvieron que estar separados una semana o un mes producto de que mamá tuvo que recuperarse, mamá tuvo que estar hospitalizada más tiempo, quizás el bebé salió o el bebé se tuvo que quedar hospitalizado y tú tuviste que irte a tu casa, ir a ver a tu hijo todos los días. Pero hubo algo que quizás en esta vida no fue tan fuerte o tan impactante como en una vida pasada donde sí te separaron de tu bebé. Entonces, por eso, quizás Capricornio con sus hijos a veces es sobreprotector o a veces está muy presente en su vida y a veces sientes de que o apoyas a tu hijo o a tu hijo o a veces sientes de que puedes estar como siendo muy metido en las cosas de tus hijos. Pero es algo natural de ti, producto de lo que viviste en una vida pasada cuando te separaron de tus hijos. Y eso fue algo terrible que te tocó vivir en vidas pasadas. Vamos con el mensaje de nuestro Arcángel Gabriel. Y el consejo dice así. Armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que le cuesta comunicarse y practique la armonía de compartir. Y de nuestro libro El Espejismo de la Luz en la Tierra, recordarte que solamente está en Amazon.com o GrupoIgneo.com Bien, vamos con tu mensaje. Me dan el 12. Número 12. Cambiarás. Hay una información útil que será recomendada para que la hagas parte de ti. Solo que de ti depende que ocurra. Te darás cuenta de que puedes dar el primer paso y eso te ayudará a cambiar. Todo cambiará y será tu hora de unirte a ese cambio. Serás llevado y guiado por superiores espirituales como los maestros. ¡Guau! ¡Qué hermoso mensaje te ha entregado Dios, Capricornio! ¡Espero te haya gustado tu lectura! Recordarte que ya está disponible nuestro segundo libro El Profeta de Israel. Ya está disponible en Amazon.com o GrupoIgneo.com Recordarte que Jesús nos dictó nuestro segundo libro ya que el primer libro, El Espejismo de la Luz en la Tierra, lo dictó Dios con el Arcángel Miguel. ¡Que estén muy bien! ¡Chao, chao!